El cuerpo que fuera encontrado sin vida a la madrugada de este domingo en el puente vehicular de la entrada a la comunidad de San Miguel Octopan aún no ha sido identificado, ya que entre sus pertenencias no se encontró documento alguno para conocer mayores datos de él por lo que fueron proporcionadas las características del hoyo exiso para obtener mayor información así lo dio a conocer el subprocurador de justicia en la región, sea Armando Amaro Vallejo Masculino de aproximadamente 30 a 35 años de edad, de una complexión regular y de una estatura aproximada de 1.60 el cual vestía únicamente pantalón de color beige con un cinturón de color café a un costado se localizaba una camisa a cuadros de color guinda con blanco no portaba ningún documento que acreditara su identidad por lo que hasta este momento se encuentra con calidad de no identificado Cabe señalar que la localización del cuerpo fue alrededor de las 4 de la mañana de este domingo y de acuerdo con las primeras investigaciones en el lugar de los hechos se supo que el cuerpo presentaba dos lesiones producidas por arma punzocortante en el abdomen por lo pronto se continúa con las investigaciones correspondientes para conocer el móvil de los hechos y dar con el paradero de los responsables de este delito Vía Noticias